Dios me los bendiga en esta mañana. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Se pueden sentar. En esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen peticiones? ¿Tienen algo que tienen delante de Dios que solamente en eso Dios puede orar? ¿Pueden alzar sus manos? Yo diría que la mayoría de nosotros, todos tenemos algo que ponemos a los pies del Señor y estamos ahí. Señor, solamente Tú puedes obrar y necesito que Tú muevas Tu mano a favor de mí. ¿Verdad? Vamos a orar por esas peticiones esta mañana. Señor y Padre Celestial, agradezco Tu amor para mí. Agradezco Tu amor para cada uno de los que estamos presentes. Para cada uno de los que está en mi comunidad. Los que viven en este pueblo. Los que viven en el condado. Señor, todos los que viven alrededor del mundo porque somos Tu creación. Agradecemos el amor que Tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, Tú conoces, Padre, las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Tú conoces, Señor, las cosas en nuestras vidas que nosotros podemos hacer por nuestra propia voluntad y también conoces las que nosotros no tenemos voluntad sobre ellas. Y solamente Tú puedes mover, Señor, lo necesario para bendecirnos. Tú conoces, Señor, lo que a nosotros nos conviene y también lo que no nos conviene, Señor. Te pido, Señor, que Tú obres a favor de lo que nosotros, Señor, debemos tener y lo que nos conviene. Te pido, Señor, por cada persona, Señor, que está afectada de salud. Señor, sea aquí en nuestra comunidad inmediata o sea allá en nuestros países, personas conocidas o nuestros familiares. Te pido, Señor, por todas las personas que no están trabajando. Señor, crea, porque Tú lo puedes hacer. Crea trabajo, Señor, para aquellos que quieren trabajar. Que quieren, Señor, con el sudor de su frente, darle de comer a su familia y proveerles. Te pido, Señor, por todas las personas que andan en una jornada buscando un mejor bienestar para sus familias. Sé con ellos y protégelos, Señor. Te pido, Señor, que traigas paz. Paz a este mundo. Señor, que Tú hables, Señor, a los jefes de gobiernos, a los presidentes, Señor, a los reyes, Señor, y a las reinas. Padre, que la guerra, Señor, y el quitarle a los menospreciados de sus naciones el bocado de comer y lo necesario de vivir, que no está bien. Que no están haciendo Tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, por todas las cosas, Señor, que cada uno de nosotros tenemos en nuestros corazones. Que Tú obres, oh Dios, en el nombre de Tu Hijo Jesús. Amén. En esta mañana me ha tocado predicar en los dos servicios. No sé si sentirme un poco agotada o muy bendecida. Pero aquí les voy a traer el pensamiento de lo que es reducido a más o menos seis páginas de como quince o veinte. No sé cuántos de ustedes saben que yo estoy en el seminario estudiando y a los profesores les encanta pedirnos que escribamos. Y a veces nos dan textos y nos dicen que tenemos que hacer mucha búsqueda de muchos recursos, incluyendo mayormente la Biblia, pero comentarios y diccionarios y enciclopedias y algunos escritos antiguos para poder escribir lo que pensamos sobre algunos textos. Y yo comencé con este texto así, como un poco nerviosa en el principio, porque es un texto un poco difícil. Y comencé a hacer toda mi búsqueda, no sé cómo se dice research en español. Investigación. ¿Dónde está Christian? Se me fue. Investigación. Iba a escribir, 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 escribir. Y lo que normalmente debe ser algo bueno, de momento cuando vi cuántas páginas tenía decía, ¡Oh, no! Tengo que reducir esto. Y preguntarme cuál es el punto, Madeline, de esta historia. Y dejar algunas de las cosas que son importantes para la historia, ¿verdad? Pero no eran necesarias. Para el punto que quiero hacer en esta mañana y creo que es lo que el Espíritu de Dios le quiere hablar. Esto es lo que dice la palabra del Señor en Juan 3, del 1 al 17. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de donde viene y a donde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Y Nicodemo le respondió o replicó. ¿Cómo es posible que esto suceda? Tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas, le respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Jesús y el Amor del Padre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Lo primero que noto de estos versículos es la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Como un poco rara, ¿verdad? Jesús le dice, te hemos visto, Rabí lo reconoce como maestro, como alguien que enseña la ley de Dios. Le dice, te hemos visto y hemos visto lo que tú estás haciendo, hemos visto las señales, ¿verdad? Y Jesús como que le empieza a hablar de otras cosas, de nacer de nuevo, de regresar al vientre, de cosas así, ¿verdad? Medio raro. Nicodemos está reconociendo a Jesús como rabino y maestro. Eso no tiene nada mal. ¿Hay algo mal de lo que le dijo Nicodemos a Jesús? No creo, ¿verdad? No le está faltando respeto. Parece como si lo estuviera honrando. Le está diciendo a Jesús que él sabe que ha venido de Dios. Porque las señales que Jesús había estado haciendo solo podrían hacerse si Dios está con esa persona. Y no hay nada malo con ese reconocimiento tampoco, ¿verdad? ¿Verdad? Lo desconcertante o la desconcertante respuesta que Jesús le da a Nicodemos es esta declaración. Que no tiene nada que ver con el reconocimiento que le están dando a él. De cierto, de cierto te digo que nadie puede ver al reino de Dios sin haber nacido de lo alto. Y Nicodemos está tan desconcertado por la declaración de Jesús, pero no pone los ojos en eso. ¿Verdad? No se olvida, como yo, tal vez esta mañana yo le decía a la congregación. Yo a veces cuando hago una pregunta y hasta con David, y a veces David me empieza a hablar de una, de otra cosa, como que la mente se me va y dejo de poner atención. Creo que nos pasa a todos nosotros. Se me va y dejo, porque no era lo que le estaba hablando. Creo que muchas mujeres nos pasan con los esposos, ¿verdad? Bueno, tal vez yo soy la única que hago eso. Pero Nicodemos fue a ver a Jesús con un propósito. Y por lo tanto, continúa comprometiéndose en la conversación con Jesús. La respuesta de Jesús es ver el reino de Dios y nacer de nuevo. Y Nicodemos no había dicho nada acerca de ver el reino de Dios. Pero parece que, aunque desconcertado, Nicodemos involucra a Jesús en lo que veo como un pequeño debate. Y sigue adelante y pregunta, ¿Cómo puede alguien nacer después de haber envejecido? ¿Se puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Me parece que Nicodemos le responde a Jesús como un poco de sarcasmo. ¿No creen? Como que está casi retando a Jesús. Y la segunda respuesta de Jesús es menos esclarecedora. Le dice a Nicodemos, De cierto, de cierto te digo, que nadie puede entrar en el reino de Dios. La primera vez le dice ver, ahora le dice entrar en el reino de Dios, sin haber nacido del agua y del Espíritu. Ahora como queda una clarificación, ¿verdad? No es nacer de nuevo. Ahora dice, sino sin haber nacido del agua y del Espíritu. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tú debes nacer de lo alto. Esta conversación, yo leyéndola, como que no mejora. Como que se pone un poco más intrigante, ¿verdad? Nosotros, como cristianos, creemos que tenemos algún entendimiento porque tenemos la revelación de toda la Escritura. Entonces, cuando leemos versos así, pues llegamos a la conclusión de que Jesús está hablando del bautismo, del arrepentimiento, de una nueva vida, de la salvación y todo eso. Pero Nicodemos lo que tenía en su tiempo era el Torá. Los primeros cinco libros de la Biblia y la ley y algunos escritos adicionales. Entonces, nosotros llegamos a ciertas conclusiones porque tenemos información en abundancia, ¿verdad? Pero tenemos que ponernos en lugar de Nicodemos. Nicodemos solamente tenía la Torá. Creo que debemos ponernos en su lugar. Jesús le está hablando con cosas que al parecer no tienen ningún sentido. Jesús no se detiene con el nacimiento del agua y la carne. Ahora le agrega viento y sonido a esta fórmula para nacer del Espíritu que le está dando a Nicodemos. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo aquel que es nacido del Espíritu. Me atrevería a decir que Nicodemos le estaba diciendo a Jesús de dónde pensaba él, que Jesús venía, que él venía de Dios. Y él hizo esta declaración a Jesús con un poco de escepticismo. No estoy seguro. Como que creía y como que no creía. Como que lo veía como el maestro. Como que creía que venía de parte de Dios porque veía las cosas, los milagros y las señales que estaban aconteciendo. Jesús estaba haciendo prodigios. ¿Verdad? Estaba haciendo milagros. No estoy segura que era lo que le acontecía a Nicodemos. Entonces, Jesús para aclararle a Nicodemos que tal vez él realmente no sepa quién viene de Dios, lo hace hablando de ver y entrar en el reino de Dios. Haciendo una distinción de nacimientos. El nacimiento del agua o nacimiento de la carne y el nacimiento del Espíritu nacido de lo alto. Luego los relaciona con el viento donde se escucha pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Jesús dice que es con todos los nacidos del Espíritu. Realmente intrigante. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le responde a Nicodemos así? No parece que Nicodemos está amenazando a Jesús. Si algunos de ustedes han leído saben que los fariseos siempre se enfrentaban con Jesús y le hacían reclamos. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces esto en el día sábado? ¿Por qué haces esto en el día de descanso? ¿Por qué comen los discípulos sin lavarse las manos? Hace mucho los fariseos eran notorios por atacar a Jesús. Pero en este encuentro entre Jesús y Nicodemos, el fariseo, no parece que el fariseo esté amenazando a Jesús. De hecho, él viene, dice la palabra, que viene a ver a Jesús en la oscuridad. Tal vez podríamos decir que se está escondiendo para ver a Jesús en el amparo de la oscuridad porque es sincero. Y tal vez no quiere que otros de su grupo de los fariseos le vean. Los otros de su estatus lo vean. Yo creo que para entender mejor debemos leer determinadamente el texto y tal vez leer los últimos versos del capítulo 2. Y esto es lo que dicen esos versos para entender tal vez por qué Jesús le habla a Nicodemos de esta manera tan intrigante. mientras estaba en Jerusalén y estos son los versos justo antes del encuentro de Nicodemos con Jesús. Esto es lo que dicen los versos. La Biblia a veces nos separa y como que parece una nueva historia ¿verdad? Porque le pone títulos a ciertos párrafos. Pero en sí a veces la historia lo último de un párrafo o de un pasaje de un capítulo corre con el próximo capítulo. no hay una división. A ver si ustedes encajan conmigo. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás pues él conocía el interior del ser humano. Le da clave a por qué tal vez Jesús le está hablando a Nicodemos en lo que parece algo tan raro y tan extraño que no le está hablando al punto del reconocimiento que le dio el fariseo a él. Así que echemos un vistazo a lo que Nicodemos le está diciendo a Jesús nuevamente. Comienza diciendo Rabí sabemos que eres maestro ¿quién eres entre nosotros? Él estaba hablando porque dice sabemos ¿él estaba hablando por sí mismo o estaba hablando en nombre del grupo al cual él pertenecía? Hay que mirar la letra sabemos él no está hablando yo sé que tú eres el maestro y lo creo porque he visto los milagros que tú has hecho dice sabemos Nicodemos 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 era una persona religiosa según la respuesta que Jesús le da a Nicodemos cuando está desconcertado por lo que Jesús le estaba diciendo Nicodemos era un maestro de la ley ahora ¿quién eran quienes eran los maestros de la ley en Israel? ¿eran escribas o eran fariseos? Los fariseos de alguna manera eran maestros de la ley y de otra manera eran los encargados de hacer que la la gente cumpliera cumpliera la ley o sea ellos decían así es que se tienen que hacer las cosas en el templo y en la sociedad la gente tenía que obedecer si no de alguna manera eran castigados por forma de crítica o una humillación pública ellos eran los encargados de hacer cumplir la ley observaban la ley con celo y eran escrupulosos en observarla y Nicodemos era un fariseo de alto rango como que él era el jefe de los fariseos estaba arriba me parece que Jesús le estaba hablando tanto a Nicodemo como al grupo al que él pertenece por esta tercera respuesta que le da a él de cierto de cierto digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos más vosotros ve no le está hablando más tú le está diciendo más vosotros nos recibís nuestro testimonio están viendo están viendo lo que está haciendo Jesús pero no les está entrando algo como que les para no están viendo que le está entrando si os he hablado de cosas terrenales y no crees como puedes creer si hablo de las cosas celestiales nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así debe ser levantado el hijo del hombre para que todo aquel que en él tenga la vida eterna entonces yo pregunto cuál es la relación aquí y cuál es el punto que Jesús está tratando de hacer qué tiene que ver una cosa con la otra es obvio que Jesús no le estaba pidiendo a Nicodemo que volviera al vientre de su madre algunos de ustedes ven a TikTok ven los videos de TikTok yo vi uno los otros días en español que la muchacha entra a la casa y le dice a la mamá mamá la vida es muy difícil y la mamá está sentada sobre el sofá le dice la vida es muy difícil y corre y mete la cabeza dentro de las piernas de la mamá ¿lo han visto? y la mamá me imagino que de momento como que pensó como Nicodemo que qué es imposible y no se puede hacer y después le ha dado un mal de risa solo de pensar y ver la actuación de la hija ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? el volver dentro del vientre de la madre es imposible y creo que el punto de Jesús puede tener más que ver con el estado de convicción de Nicodemos era algo más de ver sino algo más en creer Nicodemos era un hombre astuto que no podía haber pensado que esto lo que Jesús le estaba diciendo era algo literal él era un maestro de la ley era un ejecutor de la ley la ley de Dios Nicodemos pensó que representaba por su oficio representaba la voluntad de Dios y el reino de Dios pero creo que Jesús vio algo que representaba algo diferente Nicodemos se veía de una manera y pienso que Jesús lo estaba viendo de otra manera creo que Nicodemos fue a ver a Jesús porque tenía fe había algo en él porque él era un pensador y él podía conectar que lo que estaban haciendo Jesús los milagros y en la forma que las personas estaban siendo sanadas y lo que estaba aconteciendo en ese tiempo era algo que no cualquier persona no podía hacer que venía de Dios él era un pensador y por la forma en que Jesús estaba respondiendo esto es lo que creo que le estaba diciendo a Nicodemos el reino de Dios está aquí pero ustedes no lo ven porque no han nacido del espíritu están viendo con ojos carnales no puedes entrar al reino porque aunque parezca que crees tus acciones lo que tú haces contradicen tus creencias y les explico en ese tiempo estaba Juan el Bautista ¿verdad? y bautizaba gente él anunciaba el reino de Dios está cerca arrepiéntense para que sean salvos llega Jesús Jesús se deja bautizar por Juan el Bautista ¿verdad? y hay gente que no eran judíos que se estaban agregando al pueblo judío y para los gentiles para los fariseos eso eso repudiaba eso era algo como como puede ser que ellos lo puedo relacionar así nosotros pues estamos en un país ¿verdad? en la cual nos mezclamos las nacionalidades los de Venezuela vienen de Venezuela y todos los que están ahí son de Venezuela ¿verdad? los de Puerto Rico son de Puerto Rico y todos los que están ahí de Puerto Rico y nos entendemos ¿verdad? nos llevamos bien y todo eso pero ahora nosotros hemos llegado a un país donde nos encontramos que no todo el mundo es igual como nosotros y no todo el mundo ve las cosas como nosotros las vemos ¿verdad? y más o menos es lo que podemos ver que está aconteciendo con un grupo religioso y personas que los judíos especialmente los fariseos consideraban que eran inmundo los gentiles no pertenecían y Jesús ahora está llegando a un punto con Nicodemos por la forma en que Jesús le está respondiendo le dice ustedes ven pero no han nacido del Espíritu no pueden entrar porque aunque parezca que creen tus acciones contradicen tus creencias ¿por qué digo esto aunque suene tan duro? creo que Jesús le responde de esta manera porque Jesús le estaba hablando a Nicodemos sobre el conocimiento y lo que estaba ocurriendo en ese tiempo nosotros los que creemos en Dios y sabemos que quien Dios es no podemos tratar a las personas como que son diferentes porque seamos de un lugar o seamos de otro lugar o como vamos a decir yo me he encontrado con personas que me han dicho tú eres puertorriqueña pues ustedes no entienden la jornada que nosotros los inmigrantes hemos tenido que caminar porque ustedes son ya naturalizados como americanos y como que reaccionan en una manera como de desprecio ¿verdad? pero en realidad no es culpa mía que nací puertorriqueña si a Dios le hubiera placido yo pudiera haber nacido en Venezuela o en África ¿verdad? en algunos de esos lugares pero a Dios no le plació ser así los fariseos consideraban que era repugnante que alguien impuro se pudiera convertir en miembro de la fe judía era repugnante para ellos para Nicodemo ser bautizado ahora vamos a entrar un poquito más por eso es que Dios le está hablando así como algo que parece fuera de contexto para Nicodemo decir que tenía fe y creer y verdaderamente hacer ese paso más allá tenía que bautizarse para tener el entendimiento de lo que Jesús le estaba diciendo pero el bautizarse significaba que él aunque fariseo necesitaba arrepentirse pero ellos eran los que velaban por la ley eran los que cuidaban de que se aseguraran que la gente vivieran a la ley de Dios entonces de que tendría él de arrepentirse pero en sí eso es lo que Dios le está diciendo Jesús le está diciendo te tienes que arrepentir recuerden el mensaje de Juan el bautista arrepentirse porque el reino de Dios está cerca sería humillante para un fariseo arrepentirse recuerde que ellos eran los observadores y guardianes de la ley había una sensación de que tenían algún tipo de perfección lo que Jesús realmente estaba haciendo en este pasaje es que le estaba hablando tanto al intelecto de Nicodemos como a sus emociones le estaba dando a Nicodemos la fórmula para ver para ver y entrar al reino de Dios le estaba hablando del Espíritu Santo con la analogía del viento Jesús le estaba pidiendo a Nicodemos que abandone o abandonara sus costumbres ¿verdad? yo lo relaciono nosotros estamos aquí de todos nuestros países ¿verdad? diferente y tenemos que abandonar ciertas cosas tal vez en mi país yo tenía un estatus en el grupo social de alta clase y ahora estoy en un lugar que no estoy en ese estatus social ya las cosas cambian Nicodemos estando dentro de su contexto él no se estaba moviendo y tenía que dejar ciertas cosas ¿verdad? porque estaba en otro lugar él estaba dentro de su contexto y le está pidiendo Dios Jesús que tiene que dejar ciertas cosas y ponerlo al lado es una fórmula lo que Jesús le está dando a Nicodemos en realidad él era celoso de Dios y pudo haber sido honesto acerca de lo que estaba observando y su creencia de que Jesús fue enviado por Dios no solamente necesitaba creer sino que también necesitaba tener un cambio de corazón el bautismo era un acto público de que tendría que hacer que tal vez le costaría ser expulsado de su grupo en el cual él pertenecía el viento es el mensaje al que se refería Jesús en referencia al Espíritu del Señor en el Antiguo Testamento el Espíritu del Señor estaba reservado para los profetas y algunas personas específicamente escogidas pero ahora Jesús está haciendo que el Espíritu de Dios el viento se mueve donde quiere y reposa donde quiere no solamente para ciertos escogidos esto es lo que veo a Jesús diciéndole a Nicodemos el reino de Dios está aquí y esto es lo que creo que Dios nos está diciendo a nosotros si hay un reino más allá después de la muerte pero Jesús vino a la tierra para establecer un reino es reino que cada uno de nosotros representamos con nuestras palabras y con nuestros hechos con lo que hacemos como nos tratamos verdad en el tratar a todos igual no hacer diferencias entre nosotros porque ciertas diferencias ocurren no por nuestra por nosotros los gentiles no eran gentiles porque querían no 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 ellos no decidieron no nacer judíos y ser parte del pueblo escogido de Dios eso no estaba entre ellos verdad Dios escogió un pueblo para que ese pueblo representara al mundo los verdaderamente los estatutos y la ley de Dios que era cual era el amor que Dios tenía para su creación y que como ellos se tenían que comportar con el resto de la creación esto es lo que dice el reino de Dios está aquí soy el enviado de Dios yo soy el reino para hacer eso tienes que verme y creer que lo soy tienes que dejar tus acciones y algunas de las creencias a las que te han te has adjerido tenemos que soltar ciertas cosas que a veces prejuicios que se nos entran desprecios tenemos que echarlos a un lado dices que ves las señales está diciendo Jesús a Nicodemo pero tú realmente no lo ves porque no estás tomando medidas para vincular tu creencia con quien eres en esta mañana yo los invito durante este tiempo que la iglesia tradicional celebra la cuaresma verdad un tiempo en que nos estamos preparando para el sacrificio de Jesús y su resurrección es un tiempo en que nosotros nos analizamos a nosotros mismos verdad alguna gente ayuna debemos ayunar verdad para poder superar ciertas cosas yo les invito a ustedes en esta mañana que nos miremos internamente que nos analicemos que analicemos nuestros pensamientos nuestras acciones con lo que creemos que veamos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas como Dios ha respondido a nuestras peticiones y nuestros clamores que veamos que como Dios ha respondido cuando se siente que no hay solución y uno se siente con las manos atadas que Dios ha estado ahí por nosotros y ha hecho por nosotros los que han caminado la jornada que han llegado hasta aquí piensen no se olviden la Biblia vez tras vez dice recuerden de adonde vienen están aquí porque Dios los trajo Dios los ha salvado analicemos nuestras acciones con lo que nosotros decimos que creemos si algunos de ustedes han sido bautizados porque creyeron en ser adultos piensen en eso porque se bautizaron si no han hecho un paso de fe en decir Jesús he visto lo que tú has hecho creo que tú eres Dios creo que hay un propósito con mi vida y tal vez usted lo bautizaron de pequeño les pido que analicen eso y tal vez digan me bautizaron pero yo cuando bebé no entendía que era lo que estaba haciendo y tal vez debo visitar eso si ustedes se sienten así hable con uno de nosotros y nosotros le podemos encaminar a los siguientes pasos verdad para hacer la conexión de la fórmula que Jesús le está dando a dicodemos verdad no solamente ver sino creer y actuar piensa en eso porque se bautizó como era su fe cuando usted decidió bautizarse que ha cambiado a través de los años como veo a Jesús y el reino y todavía veo las señales los invito a que ustedes se analicen y dejen todo lo que les impide entrar en el reino de Dios que está cerca que está aquí le pido a Dios que él abra sus ojos para que ustedes verdaderamente puedan ver y puedan creer Dios me los bendiga gracias gracias gracias